Muy buenas a todos chavales, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo En el que en este vídeo chavales vengo a traeros la minigun En este vengo a traeros la minigun chavales Os traigo la primera partida que he conseguido Victoria con la minigun Ayer hicimos un directo, estuvimos a punto de ganar dos veces Pero hoy, mientras estaba yo editando el vídeo de ayer Básicamente, o sea el vídeo de ayer que es el de hoy para mi Pero bueno, realmente para vosotros es el de ayer He conseguido una victoria con la minigun O sea, las últimas bajas, bastantes de ellas he hecho con la minigun Y tenía muchas ganas de traeros una partida pues para que la veis Y es como se funciona ahí en acción para ver como es la partida La verdad es que es una partida que me ha gustado bastante porque tiene de todo Vais a encontraros una partida en la que básicamente voy a empezar Malteando regular, va a haber lagazos, va a haber un poco de suerte, va a haber un poco de todo Pero todo va a llegar en esta partida La verdad es que no os voy a mentir Se me hace muy raro porque es la primera vez que estoy comentando una partida de Fortnite Pero por eso mismo chavales os voy a pedir una pregunta Os voy a pedir que si apoyáis muchísimo este vídeo Os traigo mi mejor partida de Fortnite hasta el momento De verdad, es la mejor partida de Kills Os la traeré si la apoyáis de verdad muchísimo Y me lo decís por favor en los comentarios Porque de verdad tengo muchas ganas de traeros una partida de esas ¿Cómo os he dicho? Lo que suelo hacer yo, la verdad es que me suelo gustar bastante en Fortnite Me suele gustar mucho saltar en, ya sabéis que es una zona entre Dusty Depot La zona esa de Salty Springs Esa zona, esas cuatro zonas de ahí Me suele gustar mucho saltar Suelo saltar con esa zona No me suele gustar tanto saltar en Tilted Towers Porque sabéis de que ahora mismo, no sé si lo van a arreglar dentro de poco Pero el tema del sonido de este juego A mí me estresa muchísimo Porque puedes escuchar a una persona tres pisos más arriba O tres pisos más abajo que leyes exactamente igual Y me estresa porque, imaginaos, saltamos en el mismo edificio Y hay cinco personas y escuchas pasos por todos lados Y no sé si te están mirando o no Y a mí es una zona que me estresa No es que no me guste, es que me estresa Y por eso prefiero saltar en otros lados de momento Hasta que me arreglen el tema del sonido Luego, también me gusta bastante, chavales, esta zona Porque, como os he dicho, son unas cuatro zonas muy concentradas Muy juntas Y la verdad es que suele haber bastante gente por esa zona Además, es una zona muy céntrica del mapa Por lo cual es muy fácil llegar a cualquier otra zona A no ser de que se vaya moviendo el círculo Y luego también es bastante más fácil encontrarse, como os he dicho, a gente Y luego también hay montañas Bueno, tenemos, la verdad es que bastantes sitios Por ejemplo, si nos quedamos sin armas Pues podemos ir a otro sitio a coger más cosas, ¿no? Entonces, como os estaba diciendo Voy a salir en Dusty Depot Bueno, el sitio ese que hay ahí en medio Que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama Es que en español están rarísimos los nombres O sea, muchísima gente se está cambiando los nombres De puñetero Fortnite a inglés, tío Porque es que Dusty Depot, como era, no sé qué Bueno, es que no me acuerdo Es que se me ha olvidado completamente Voy a ir hacia la zona esa de los almacenes Porque la verdad es que esa zona de los almacenes También suele haber bastante gente O sea, es como una zona donde suele quedarse la gente rezagada Y aquí vais a ver, chavales, una cosa Que podría haberla cagado muy seriamente Vemos que tenemos una persona que está buscando Intentando subir a una zona A la zona de arriba de los almacenes Intento construirle para que no me mate, obviamente Y luego, él, menos mal Menos mal Menos mal De que no No me mata No me consigo matar La verdad es que él tampoco tenía muchísima vida Así que por eso mismo le voy a poder Ganar este enfrentamiento Pero como veis me ha dejado muy tibio Me ha dejado 10 de vida Y es que esto que va a pasar, chavales Ahora vais a tener que verlo Mirad 10 de vida Salto para ir a por eso Y de repente me tira el lagazo para atrás Y de repente escucho que tengo un tío detrás Y le reviento O sea, ¿qué hubiese pasado Si ese tío detrás hubiese estado un poco más avispado? O sea, ¿qué? ¿Por qué me ha dado ese lagazo? O sea, de verdad, no lo entiendo De hecho, hoy me ha pasado Que cuando he entrado al Fortnite a jugar Eh... Resulta que estaba con servidores de Brasil O sea, eh... Impresionante No lo entiendo De verdad, o sea, es una cosa que no voy a entender De verdad, chavales Espero que os guste mucho esta partida Porque la verdad es que A mí me ha gustado bastante Como he mostrado Eh... Como he manejado la situación Por ejemplo, contra esta persona Era bastante buena Se nota que ha construido muy rápido Lo veis ahí que empieza a construir el tío súper rápido Pero no ha podido librarse No ha podido librarse de mí Por eso mismo lo voy a conseguir reventar ahora Un poquito Porque va a intentar hacerme la jugarreta Del si no te he visto No estás Y no sé qué Abriéndome una puerta ahí Intentando salir a saco Pero estaba ya jodido Porque le había destrozado En cuanto a vida Ya le había disparado muchísimas veces Y la verdad, chavales Es una cosita que... La verdad es que me gusta mucho este juego Porque es que puedes salirte muy bien Puedes salirte muy mal Depende también Si, hombre, te puedes encontrar gente Que sea malísima y que te reviente Es una cosa que es bastante, bastante guay De este juego, ¿no? O sea, no siempre el mejor va a ganar También es verdad que el mejor Tiene más posibilidades de ganar Pero el uno malo también te puede ganar Entonces, otra cosa, chavales También que os quería decir Esta partida tiene muchos cortes Es básicamente para reducirla Para pasarla de 21 minutos a 13 Porque es que me parece más cortita Más así, más llevadera Más paga comentar Pero si queréis verla Integra sin ningún cambio de nada La tenéis en la descripción La he subido en oculto La tenéis ahí La podéis ver Sin comentarios de nada Y ahí la podéis ver Esta va a ser la parte En la que voy a conseguir la minigun Le destrozo la cara a un tío Con la escopeta Y él me da la minigun Y un sniper de oro Y con eso ya Por eso ya puedo empezar A reventar a la gente con la minigun De hecho, creo que me voy a hacer Unas 4 o 5 bajas Con la minigun O sea, creo que las últimas bajas De la partida Me las voy a hacer con la minigun Así que en ese sentido Bastante, bastante guay Luego, otra cosa Que también me podría haber salido muy mal Es esto O sea, hay pequeñas cositas O sea, ya sabéis que Yo empecé a jugar a Fortnite Hace muy poco, ¿vale? Empecé a jugar a Fortnite Hace 3 semanas y media No llevo ni un mes Y la verdad es que Este juego Poco a poco Vas aprendiendo En función de las situaciones y tal Pero a mí me noto Como que a mí me falta Un poco de experiencia En algunas cosas Porque hay cosillas Que las sigo haciendo mal Y por eso mismo Sigo jugando Sigo practicando a saco A ver si consigo A ver si consigo mejorar Y quitarme esas experiencias raras Para que no me vuelvan a pasar Obviamente Aquí el chico este Yo he pensado que estaba Detrás del coche Pero no Resulta que estaba Dentro de la casa Y pues Ahí yo voy un poco lo loco Sin fijarme muy bien Donde está el tío No sé qué Luego resulta que Lo empiezo a escuchar Y él me intenta poner una trampa Me intenta liar Pero bueno Al final Obviamente ya sabéis Que esto es una partida ganada Entonces obviamente No me he matado O sea Sabi Eres un crack Eres un crack Bueno Como os estaba diciendo La verdad es que Te llevaba yo un loot Muy pepino Si no O sea Ahí Me la podría haber liado Muy gordo O sea muy gordo Esto le estaba intentando Trolear Poniéndole una trampa En el suelo Pero justo tenía una mesa Como lo habéis visto Tenía una mesa ahí delante Que no me dejaba ponerla Donde yo quería Y por eso Menos mal de que le he conseguido Ponerla eso en su sitio Y en ese sentido No me he conseguido matar Y chavales Este va a ser el último corte del vídeo A partir de aquí Ya va a ser todo seguido Vais a ver las últimas bajas Que son siete Quedan siete bajitas Y me voy a hacer Seis bajas Creo yo Creo que de las siete que quedan Igual me hago Las seis que quedan Creo que me las hago yo De verdad O sea Creo que sí Ahora mismo no me acuerdo Creo que quedo con Trece kills Así que en ese sentido Bastante guay Que casi todos los que quedan Me los hago yo De hecho veis ahí Que están ahí arriba subidos Estaban luchando entre ellos Campeando Y todas esas cosas Y al final tiene que llegar El tito Tiene que venir aquí Con la escopeta Para reventarles Se los viene siendo La cara No voy de sobrado ni nada Que seguro que hay alguno Que me salta Pero es una manera de decir Alguna chorrada Y reírme un poco de mí mismo Porque ya sabéis que a mí Me gusta hacer mucho chorra Básicamente porque lo soy Y al final pues Es que no sería de ese mismo también Es más divertido Digamos eso Chavales Como os he dicho Aquí voy a sacar Voy a estrenar la minigun Aquí va a ser el momento En el que voy a empezar A reventar a la gente Con la minigun Me voy a coger un poco de altura Porque he visto que estaba La construcción ahí al lado Voy a ver si les veo A estos chicos Y les veo que están ahí metidos El primero va a ser un snipazo Pero el segundo Ya va a ser la minigun Que como veis Es una máquina De escupir balas De hecho Una cosa que tiene esta minigun Que la he comprobado yo antes Es que si tú estás Imagínate Estás construyendo Para librarte de alguien Que alguien te ha disparado por detrás Si te encuentras a un chico Que te está Pues eso Reventando por detrás No puedes Construirle una casa Y de eso de darle al R2 Todo el rato O al click izquierdo En el PC Darle al R2 Para que se esté construyendo Todo el rato la misma pared Mientras te está disparando O sea Lo haces Pero aún así Las balas entran O sea De verdad A mi por lo menos me ha pasado Ha sido Espectacular Yo de verdad He dicho De hecho me ha pasado De que tenía 200 de vida Porque me habían disparado Y me han hecho eso Y me han dejado a 10 Y luego me han acabado reventando Pero para que veáis O sea Es una máquina de escupir balas Esto para destruir Búnkeres míticos De estos De que hay mucha gente En un sitio Subida y tal Es Huellita fina O sea Tal cual os lo digo Chavales La verdad También tengo mucha suerte De haberme encontrado El bidón este O sea La verdad es que lo del bidón Es una máquina También O sea La verdad es que Fortnite Los chicos de Epic Games Están haciéndolo muy bien Con estas actualizaciones Porque no paran de sacar Cosas muy chulas Para el juego O sea Por ejemplo El bidón La minigun Dicen que igual meten un C4 Dicen que igual meten Claymores Espero que no Porque eso ya es más campero Pero Cosas de estas Hacen que el juego Ya vaya ganando más No me extraña Que tenga 44 millones De personas Que lo juegan Este juego La verdad es que es Bastante, bastante divertido Tiene de todo La verdad es que es bastante completo O sea Yo la verdad es que estoy muy contento Y ya sabéis que me lo paso Muy bien jugando a este juego O sea Al final por eso mismo juego Tanto a este juego No juego tanto a Call of Duty Como jugaba antes O sea ya sabéis que yo a Call of Duty Jugaba muchísimo Y de hecho también ahora mismo Han arreglado el tema de las construcciones Se nota mucho más fluido Se nota Aparte Yo estoy un poco torpe ahora Porque esta era la primera partida Que jugaba el día Os lo prometo O sea es la primera Y por eso Al final me ha costado un poquito Pero la verdad es que se nota Mucho más fluido El tema de las construcciones Se nota todo mucho mejor En ese sentido La verdad es que es bastante, bastante bien Como veis Quedamos tres Bueno Quedan cuatro Yo Y otros tres Vamos de skills Me voy a hacer a los otros tres que quedan La verdad es que Uno de ellos vais a flipar O sea era malísimo No lamentable El final la verdad es que Me ha quedado bastante, bastante divertido De hecho podría haberlo hecho más divertido Pero como era con la minigun No me la quería jugar He dicho voy a ganar Y punto Quería haberlo hecho Había pensado Se me había pasado por la cabeza Hacerlo Rodearle Rodearle a trampas Pero me da que el final Aún así yo creo que os va a gustar El final yo creo que va a ser Bastante, bastante chulo De hecho Me va a servir bastante También el tema De lo del saltador El tema este de La máquina esta de saltar Que ahora mismo no me sale Que es bastante, bastante chulo O sea la verdad es que Es una de las cosas Que más me gusta de este juego Sobre todo para poder rushear Es una puñetera pasada O sea la verdad es que Mola además porque Me he encontrado tres En esta partida O sea me pongo tres Para poner en esta partida Y La verdad es que Es una maravilla Así que nada chavales De verdad No me queda mucho más de partida Voy a dejaros lo poco Que queda de partida aquí Pues para que lo veáis La verdad es que Es bastante, bastante Bastante guay No queda mucho Quiero dejaros aquí Un poco con la tensión A ver de que De que es lo que va a pasar Que lo veáis vosotros Así lo vais disfrutando Y tal Pero básicamente Como vais a ver Hay un tío que me estaba disparando Ahí a la derecha Voy a sacar la minigun Le voy a reventar Y luego ya nos quedarían Dos personitas más Y ya acabaríamos la partida La verdad es que Como os he dicho Muy contento Con el que me haya salido La primera partida Ya con la minigun Ya haberla ganado La verdad es que Bastante, bastante bien O sea podría haber tardado más Pero no La verdad es que Como habéis visto ahí O sea mirad como Le revienta a balas O sea Espectacular O sea le he destrozado Lo que tenía debajo Pero en 0,2 O sea espectacular Pues nada chavales Como os he dicho Espero que os haya gustado Este vídeo chavales Like y suscribiros Si aún no lo estáis De verdad Muchísimas, muchísimas gracias Lo repetí ahí en el vídeo 320 personas Que se suscribieron nuevas O sea Impresionante Para mí La verdad es que es impresionante Nunca había conseguido Tantas suscripciones En un día En un directo En mi vida Vale Nunca Pero bueno Ha pasado La verdad es que Bastante, bastante bien O sea Es que no paro de decirlo Pero es que es genial O sea es que es maravilloso Tío Porque estoy súper Súper contento Tío Porque la verdad es que No me lo esperaba De que me iba a poder pasar esto Y nada chavales Como os he dicho Voy a dejaros el final de la partida Para que lo disfrutéis Like y suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en próximos vídeos Adiós Y nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!